Las 7 mejores canciones de... Aeron Maiden Número 7 En este puesto tenemos a Toda the Clips Es un simple en el año 1982 que no fue incluido en el disco The Number Of The Beast Número 6 En este lugar tenemos el tema Where Eagles Dead del álbum Peace Of Mind del año 1983 Número 5 Número 5 En este puesto tenemos el tema How With The Name del año 1982 del disco The Number Of The Beast Número 4 En este lugar nos encontramos con el tema Phantom Of The Opera del disco llamado Iron Maiden del año 1980 El disco El disco El disco El disco El disco Número 3 En este puesto tenemos el tema Purgatory del año 1981 del disco Killers Número 2 En este lugar tenemos a Aces High del disco Powerflame del año 1984 ¡Suscríbete al canal! 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 En primer lugar tenemos a Rimos de Agent Mariner del disco Powerflame del año 1984 1984 estas fueron las mejores siete canciones de Iron Maiden no se olviden de dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir el contenido en sus redes sociales los espero la semana que viene con otro nuevo ranking